Bienvenidos a cálculo 21, mi nombre es Juan Beltrán Álgebra de Valdor, ecuaciones fraccionarias de primer grado, resolución de ecuaciones fraccionarias con denominadores monomios Ejercicio 141, solución de los problemas 6 y 21 En el problema número 6 hay que resolver la ecuación 2 sobre 3x menos 5x, esto igual a 7 décimos, menos 3 sobre 2x, más 1 Se trata de una ecuación fraccionaria porque la incógnita x aparece en los denominadores Pero en el proceso de resolver esta ecuación se va a convertir en una ecuación lineal, en una ecuación de primer grado El primer paso consiste en multiplicar la ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores Esto es el mínimo común denominador El mínimo común múltiplo de 2, 3 y 10 es 30 Y el de la parte literal, la x Multiplicamos entonces la ecuación por 30x Multiplicar una ecuación por una cantidad significa multiplicar ambos miembros de esa ecuación por esa cantidad Luego vamos a aplicar la ley distributiva Para multiplicar cada término Por 30x Multipliquemos en el miembro izquierdo 30x por 2 sobre 3x Al multiplicar se cancela la x con la x 30 dividido por 3 da 10 por 2, 20 Menos, multiplicamos 30x por 5 sobre x Cancelamos la x con la x Y 30 por 5 es igual a 150 Ahora multipliquemos los tres términos del miembro derecho Por 30x por 30x por 30x por 3, 20x por 7, 21x Menos 30x por 3 sobre 2x Cancelamos la x con la x 30 dividido por 2 da 15 por 3, 45 Más 30x por 3, 25 Más 30x por 1 pues da 30x Reducimos términos semejantes Aquí me da menos 130 Y en el miembro derecho 21x más 30x da 51x Menos 45 Ahora hacemos transposición de términos Los que tienen la incógnita x Se escriben en el miembro izquierdo Y los que no tengan la incógnita x En el miembro derecho Los que se mueven de un lugar de la ecuación al otro Cambian su signo Ahora reducimos En el miembro derecho Menos 45 más 130 es igual A 85 Despejamos la x Dividiendo ambos lados de la igualdad Entre menos 51 Y por último Simplificamos Primero le damos el signo a la fracción Más por menos Menos Tanto 85 como 51 Son múltiplos de 17 Entonces le sacamos 17 85 dividido por 17 Da 5 Y 51 dividido por 17 Da 3 Y la solución de esa ecuación Es x igual A menos 5 tercios Observen que aquí Esta ecuación fraccionaria Se transformó en una ecuación De primer grado Y las ecuaciones de primer grado Tienen solución única Esto es La ecuación original No tiene otra solución distinta A esta Para probar que este valor es cierto Se sustituye el valor numérico de la x En esta ecuación Se efectúan las operaciones aritméticas Que quedan indicadas Y al último se debe de encontrar Una proposición verdadera Esto es Una igualdad cierta No voy a hacer la prueba Porque sería demasiado largo En este problema número 21 Hay que resolver Esta ecuación Aquí aparece la incógnita x En este denominador Eso indica que es una ecuación Fraccionaria Y también Aparece Este término con x al cuadrado Sin embargo en el proceso De resolver la ecuación Vamos a encontrar Una ecuación lineal Que es equivalente a esta ecuación original Lo primero que debemos hacer Es eliminar los denominadores Para lograrlo Multiplicamos la ecuación Por el mínimo común múltiplo De los denominadores Primero Deducimos el mínimo común múltiplo De la parte numérica Esto es de 2, 3 y 4 Que es 12 Y luego el de la parte literal Que es x Y multiplicamos Tanto el miembro izquierdo Como el miembro derecho De esta ecuación Por ese mínimo común denominador Ya multiplicamos el miembro izquierdo Ahora vamos a multiplicar El miembro derecho Al multiplicar una ecuación Por una cantidad Se obtiene Una ecuación equivalente A la anterior Esto es Ambas ecuaciones Van a tener el mismo conjunto solución Ahora multipliquemos Estos dos términos Por 12x 12x por 7x menos 1 Y esto sobre 3 12 dividido 3 da 4x 4x por 7x Da 28x al cuadrado 4x 4x por 7x 4x por 7x Da 24x Menos Y aquí abrimos un paréntesis Porque después de él Va a haber una suma 12x por este término 12 dividido 2 da 6 Cancelo la x Con la x Y 6 por 5 30 Menos 6 por 2x 12x Ahora multipliquemos estos dos términos por 12x 12 dividido por 4 da 3x 3x por 4x da 12x al cuadrado Y 3x por menos 3 da menos 9x Por último multipliquemos este término por 12x 12 dividido por 3 da 4 se cancela la x con la x 4 por 1 es 4 más 4 por 4 es 16x al cuadrado Y hemos obtenido una ecuación equivalente a la original Y esta ecuación es entera Suprimamos este paréntesis y reduzcamos términos semejantes 28x al cuadrado Al suprimir este paréntesis Menos por menos da más 12x Y 12x menos 4x es igual a más 8x Menos 30 Igual a 12x al cuadrado más 16x al cuadrado Igual a 28x al cuadrado Menos 9x Más 4 Y observamos que tenemos este término 28x a la 2 Tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho de la igualdad Entonces procedemos a cancelarlo Y escribimos los términos que quedan 8x menos 30 Igual a menos 9x más 4 Y ahora ya tenemos La ecuación lineal Equivalente a la ecuación original Resolvamos esta ecuación lineal Hacemos transposición de términos Los que tienen la incógnita x los escribimos en el miembro izquierdo Los que se mueven de un lugar de la igualdad al otro cambian el signo Los que permanecen en su lugar de la ecuación Conservan el signo Reducimos Aquí me da 17x Y en el miembro derecho da 34 Por último Dividimos ambos lados de la igualdad entre 17 17x dividido 17 da x Y 34 dividido 17 Pues es igual a 2 Y hemos hallado que el valor único de esta ecuación Es x igual a 2 Los invito a que hagan la prueba de que esto es cierto Cambiando la x por su valor numérico Y efectuando las operaciones aritméticas Que quedan indicadas Y mostrar Que el miembro izquierdo es exactamente igual Al miembro derecho De esta manera concluye la solución de los dos problemas Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender Bien Que es этим La siguiente Dialiga El Y La segunda La La El Gracias.